Hace una semana, aquí le reporté el caso de Dylan, un pequeñito que desapareció del mercado Merposur en San Cristóbal de las Casas. Dylan, el pequeño, estaba en el mercado con su mamá. Su mamá es una vendedora de frutas en este mercado. Y en cuestiones de minutos el pequeño desapareció. Desde entonces, eso sucedió hace un mes aproximadamente. Desde entonces, la madre del menor ha emprendido toda una campaña. Primero en Chiapas y luego llegó la semana pasada aquí a la Ciudad de México a Palacio Nacional para pedir la intervención del gobierno federal, del presidente López Obrador, para agilizar la búsqueda de su hijo. La respuesta casi inmediata de la Fiscalía de Justicia en el estado de Chiapas fue de informar sobre el hallazgo y desmantelamiento de una supuesta trata de red de menores en la que resultó la aprehensión de un hombre, cuatro mujeres y la localización de 23 niños y niñas. Que producto de las investigaciones que reportó había hecho la Fiscalía de Chiapas, pues no habían encontrado a Dylan, pero habían encontrado esta red de explotadores infantiles allá en San Cristóbal de las Casas. Ayer aquí hablamos, la semana pasada hablamos del tema y decíamos hay que poner atención al asunto porque si está sucediendo, estamos frente a algo realmente muy delicado. Bueno, el asunto es que semanas después han pasado cosas verdaderamente preocupantes en Chiapas y no necesariamente con el tema de la desaparición de los niños y mucho menos con hallazgo alguno que lleve a identificar el paradero de Dylan. Lo preocupante es que la verdad o la supuesta red de traficantes de niños de la que la Fiscalía de Chiapas había anunciado una especie de triunfo por haberla localizado y desmantelado, pues parece ser que resultó un invento de la Fiscalía. A ver, les cuento. Familiares de los indígenas detenidos y presentados la semana pasada como integrantes de esta organizada banda dedicada al robo y explotación laboral de menores en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, denunciaron que las mujeres y el hombre acusados por la Fiscalía de Chiapas son en realidad todos integrantes de una familia tzotzil, integrantes de la comunidad de Chictón que salió de Chictón para irse a vivir y a trabajar y a ganarse la vida a San Cristóbal de las Casas. En Ereida Gómez Sánchez, hermana de las mujeres detenidas, dijo que en San Cristóbal de las Casas toda la familia renta una vivienda, viven hacinados y se dedican a la venta de artesanías. Reconoció que en efecto los 23 niños y niñas son hijos de estas mujeres, incluida ella. La Fiscalía, recordemos, de Chiapas detuvo a Adelfo N, a Josefa Sánchez, que hoy sabemos son pareja, son los, digamos, el padre y la madre, y a sus hijas María Hortencia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Santís y Juana Montejo González. Y les acusó de tráfico de menores y tortura en perjuicio de 23 niños. El asunto se ha complicado más todavía porque el pasado 17 de julio, en el Centro Estatal de Reisencior Social para Sentenciados en San Cristóbal de las Casas, se reportó la muerte del señor Adelfo N, es decir, del padre de toda esta familia. Sus hijos confirmaron que unos días antes su papá les había llamado desde la cárcel para pedirle a los hijos que les consiguieran 50 mil pesos porque desde el penal, en el interior del penal, era la cuota que le estaban cobrando el grupo de autogobierno para no hacerle daño. Unos días después, las autoridades reportaron que Adelfo N se había suicidado. Por supuesto, la versión para su familia no tiene ningún sustento. Esta es la queja de ellos. Les deseo que sea liberada mi madre, Josefa Sánchez Gómez, inmediatamente, porque sin mi madre, porque yo esperaba yo que mi padre sea liberado, pero en vida, ahora me liberaron a mi padre, ¿para qué me sirve dentro de una caja? Yo lo quería yo, mi padre, en vida lo quería yo, mi padre, pero el pinche gobierno no hizo bien su trabajo. Agarró un inocente, siendo que los culpables andan libres, andan haciendo malas cosas, todos asesinos, secuestros, todo eso. Lo agarraron, equivocaron a mi padre, inocente, buscando su necesidad, mi padre. El día 15 de junio fue detenido mi padre en el parque, buscando su necesidad, trabajando. Ese día, que fue el día 15 de junio, que lo detuvieron a las 9 de la mañana. Él inocentemente, él no sabe robar ni un peso, él lo que sabe es salir a trabajar. Pasaba sol, pasaba agua, pasaba hambre, pasaba sed, mi padre. ¿Por qué ahora sí me lo hicieron las autoridades? Los tres niveles, niveles estatales, lo tomo totalmente responsable, porque mi padre dio la vida. Bueno, pues ahí está la voz de esta mujer que está exigiendo la liberación de su mamá y el esclarecimiento de la muerte. Cabe señalar que esta familia, los que se encuentran libres, claro, han dicho que el DIF en Chiapas y la fiscalía en Chiapas no han podido liberar a los niños que se encuentran detenidos, porque para ello están exigiendo que se presenten las madres de los menores con las actas de nacimiento a recuperar y a reclamar a los niños. Y no se ha podido hacer eso, dice esta mujer, porque las mujeres están en la cárcel y no pueden presentarse, evidentemente, a recoger a sus hijos. Esto es lo que está pasando en Chiapas. Además de lo que ya le reporto, es una inconformidad muy grande que hay con esa instancia de gobierno en ese estado por lo sucedido con un médico urgenciólogo que está en la cárcel también acusado de abuso de poder por haber tratado aparentemente mal a un político que perdió la vida por COVID-19. Así las cosas en el país, en parte del país. ¡Gracias!